Música Voy caminando bajo una luna azul Y las estrellas que descansan sobre el mar En el que descansa estoy, en otro lugar En la jornilla, en la falsa soledad A lo lejos, está saliendo el sol Y de tu cara, a todo el amanecer Nena, no hay nada que me pueda hacer Quiero olvidar, me robaste el corazón En cuenta que le encontré a tu vida Tomando hilo en tu mano frente al mar No tiene cura esta gran enfermedad En la jornilla, en la jornilla, en la falsa soledad En el conceso rock, donde todo se hacía Por primera vez fue en el baño Donde, donde se te arder Desde esta vicia hasta la punta Pero bien, nos amamos Pero cuando se acabó, como se acaban las cosas Que te hunden al dolor Nena, no hay nada que me pueda hacer De olvidar, me robaste el corazón Estoy tan lejos, tratando de olvidar Tomando hilo en tu mano frente al mar No tiene cura esta gran enfermedad Esto es tan lejos, tratando de olvidar El Checho, Che Jeremia Kaiser Esto es tan lejos, tratando de olvidar Tomando hilo en tu mano frente al mar No tiene cura esta gran enfermedad Esto es tan lejos, tratando de olvidar Tomando hilo en tu mano frente al mar Tomando hilo en tu mano frente al mar